Sony A7S III, por fin Pues sí, decimos por fin porque si hay una cámara que en los últimos años me habéis preguntado una mil o cuarenta mil veces, ha sido por la existencia de la A7S III parecía ya algo incluso de cachondeo, el hecho de que parecía que iba a aparecer incluso alguno de vosotros sospechasteis que esto nunca iba a ocurrir muchas veces pues esta información ni yo mismo la conozco y esto que estoy todo el día intentando averiguar cosas para contarlos a través de este canal pero vamos a lo que nos ocupa que es hablaros de la A7S III podemos un montón de cosas que deciros alrededor de ella pero que luego por empezar a definirla creo que estamos ante una cámara que quizá sea el producto ideal para los amantes, más que los amantes para la gente o los fotógrafos, videógrafos que necesiten tener una cámara que nos permita hacer un poco bien las dos cosas y que sea un producto pues tope, profesional y de alguna manera creo que lo que ha tardado Sony en sacar el producto al mercado ha sido a base de escuchar mucho a las necesidades que podían llegar a tener o necesitar los usuarios profesionales que ya mejor en su día pues tendrían digamos utilizando, venían utilizando A7S II y esta que un poco es la evolución lógica de esa A7S II pues creo que es una cámara que lo borda en muchísimos aspectos lo he puesto, he puesto un objetivo para hablaros un poco y un poco vestirla de alguna manera pero bueno, dejadme empezar a hablar quizá para uno de los elementos más importantes de cualquier cámara de fotos que se trata pues del sensor sensor que es de 12 millones de píxeles un sensor nuevo de tipo BSI retroiluminado sensor que nos permite pues hacer una serie de características como es manejar el ISO pues de una forma relativamente espectacular diría yo esos valores que ya nos sorprendieron a todos en la gama A7S con A7S II lo mejoraron y aquí nos encontramos pues todavía unas mayores opciones a la hora de tener la posibilidad de utilizar los ISOs más elevados nativamente es una cámara que va de los 100 a 102.000 Ix pero bueno, en cualquier caso podríamos hacerlo de una forma electrónica llegar hasta 409.000 si no mal recuerdo pero en cualquier caso sobre todo es trabajar en esos ISOs más elevados con ausencia total de ruido la cámara antes de seguir con las especificaciones más técnicas os quería decirlo del sensor que lo había visto y es un dato importante pues un poco lo que os digo siempre cómo se agarra la cámara a la mano ya conocíamos siquiera tenía una 7R4 porque la cámara es muy semejante es decir, 7R3, 7R4 pues estamos hablando de una cámara que son básicamente igual habría que buscar la nomenclatura para diferenciarla ojo, un elemento muy diferenciador que es este puntito rojo que veis aquí ese que veis aquí que os permite pues arrancar el vídeo es una cámara que indudablemente, no nos engañemos viene a, decíamos, ese uso mixto ideal para esos usuarios que vayan buscando la posibilidad de tener una cámara profesional tanto en el mundo foto y vídeo y lo cumple pero quizá en el mundo vídeo donde realmente se desenvuelve mejor este sensor, decíamos, retroiluminado, BSI junto con el procesador pues hace que las posibilidades que tiene la cámara en los aspectos o las especificaciones técnicas que tiene el modo a vídeo pues realmente son espectaculares por empezar por alguna aunque son muy configurables pero estamos hablando de una cámara que nos va a permitir grabar a 4K 120 fotogramas por segundo estamos hablando de unas características realmente interesantes para algunos en ese caso la grabación se haría en la propia tarjeta de una forma directa en posibilidad de 4, 2, 2 y a 10 bits de profundidad tenemos una salida HDMI como no puede ser de otra manera además que este HDMI, ya lo comento de antemano es el HDMI convencional o sea, no es el pequeñito el mini ni el micro sino es el HDMI formato normal y con elementos externos grabadores externos pues podríamos tener ahí la posibilidad de hacer un 4K 60p en formato RAW y con 16 bits de profundidad en este caso que también son datos espectaculares pues para aquellos que quieran sacar la señal de vídeo a estos grabadores externos y que de alguna manera poder conseguir y bueno, pues configuraciones clásicas como pueda ser el Full HD para hacer hasta 240 fotogramas por segundo si queremos y por tanto tener una cámara lenta a través del modo SQ de una forma directa y realmente espectacular son esos datos que os digo que bueno, pues han ido mejorando y que de luego realmente hace que el producto esté pues como muy avanzado y con muchas mejoras fruto insisto de todo ese tipo de feedback que van recogiendo de los diferentes usuarios de A7S2 y que creerme que en este caso ya lo comento con algunas otras marcas pero en el caso de Sony se han tomado muy en serio esto de escuchar al fotógrafo y que realmente hace que bueno que el producto se haga como muy fino a priori insisto que para mí es una cámara se ha hecho mucho de rogar de esperar pero que luego creo que va a tener un gran éxito y bueno, pues ahí estaréis vosotros luego para poder definirla y bueno, pues a medida que vaya dando más cositas más tal y el precio que sobre todo es una de las cosas que también estaréis muy interesados y que bueno lo iremos desarrollando a lo largo del vídeo otra de las características es el obturador antidistorsión que ha montado Sony en esta A7S3 y que de alguna manera nos va a permitir conseguir mejores rendimientos con respecto hasta tres veces mejores estamos hablando de una cosa muy seria con respecto a A7S2 que ya realmente era bueno es decir tenéis que en cuenta que defectos como pueda ser el rolling shooting aquí pues prácticamente está totalmente digamos solucionado y que estamos hablando de una cámara cuando disparamos sobre todo en ese modo ráfaga ráfaga de la cual os hablaré ahora también espectaculares 10 fotogramas por segundo veníamos de 5 fotogramas por segundo en A7S2 y que aquí pues hemos conseguido duplicar y bueno pues cuando disparamos decíamos con este nuevo obturador antidistorsión hace que pues ese tipo de digamos de problema pues está como es el rolling shutter pues lo tengamos totalmente prácticamente solucionado volviendo un poco al modo vídeo la cámara pues incorpora nuevos códex que incorpora una serie de características que la hacen ser pues incluso nuevas curvas a nivel como cosas que nos digamos que nos que nos presenta Sony en cámaras como pueda ser la gama más alta tipo FX9 FX7 pues bueno pues ese tipo a través de estos nuevos códex a través de estos nuevas curvas logarítmicas vamos a conseguir un resultado de vídeo muy fino el archivo que se genera de vídeo bien combinado pues con este procesador que os decía con este procesador Bions con este sensor y con todas las características que podemos llegar a configurar en la cámara hace que insisto el archivo final en el mundo vídeo pues sea espectacular y es una de las cosas que de luego la cámara pues realmente pues lo borda ¿no? interesante también por supuesto pues lo que no pueda ser una de las cosas que mejor Sony cuando hablamos de cualquier Sony sea hasta una cámara compacta como recientemente hablábamos de la ZV1 cámara que bueno pues está vendiendo muy bien para otro tipo de usuarios y para otro tipo de historia la máquina en AF pues un poco lo borda ¿no? todas las Sony lo hacen pero de luego la cámara 7S3 una cámara que está pensada insisto pues también para hacer fotos y para vídeo y que en cualquier caso cuando elegíamos el AF en modo de enfoque automático va a ser exactamente el mismo estamos hablando un 30% mejor fijaros con lo que os voy a decir incluso con respecto a la A9 Mar 2 a la hora de reconocer pues sujetos animales caras personas y que de luego esto es un gracias al procesador este último de generación y bueno pues por supuesto no puede faltar esos 759 puntos de tensión de fase a los que habría que añadir 425 de contraste y que bueno son más de mil y pico puntos y que lo que siempre hace con este tipo de historias es que el enfoque pues sea realmente rápido eficaz fiable y que de alguna manera nos encontremos con una de las mejores cámaras a nivel de hacer esos focos pues tan rápidos como pueda generar Sony espectacular también todo el tema del rango dinámico es decir estamos hablando de una cámara que puede aguantar más de 15 pasos en cuanto a esto y desde luego esto es todo un hito porque realmente estamos hablando de unos valores ya que no sé uno dónde va a llegar a parar esto pero en cualquier caso es espectacular en cuanto a esto un nuevo sistema doble de estabilización a la estabilización mecánica se añade una estabilización electrónica inteligente y que bueno pues por supuesto a los cinco ejes para tener totalmente clara cualquier tipo de estabilización y que bueno pues puede llegar a compensar hasta 5,5 pasos que realmente hace que todo esto pues implique la posibilidad de grabar a pulso sin ningún tipo de problema y para ello ojo una cosa de las más destacadas y más importante y que me habéis visto aquí ya jugar con ella que por fin y bueno a diferencia de otros modelos de Sony que teníamos este tipo de LCDs traseros pues aquí han querido poner un LCD pues abatible de los que siempre nos gustan de los que siempre yo creo que todos los profesionales que pueden reportar datos intentan decir a los fabricantes que es el LCD a poner y bueno pues han conseguido convencerles para que sea un LCD pues insisto giratorio abatible también es táctil totalmente 100% táctil y esto también es la primera vez que se monta un tipo de sensor de estas características también el tema táctil pues también la han mejorado para serlo todavía como mucho más fácil a la hora de poder manejarlo y a la hora de poder utilizarlo en cuanto a las memorias bueno he puesto por aquí un par de ellas que venían no vienen incorporadas pero es un tipo de tarjeta es una doble ranura como no puede ser de otra manera y es doble a la vez doble y doble es decir dos ranuras con doble función porque bueno incorpora la primera vez también que ocurre una Sony A7 A9 pues la tarjeta CF Express una tarjeta que como venimos viendo y observando en los últimos tiempos cada día está cobrando más fuerza entre cámaras de estas características porque bueno necesitamos tener pues esa cadencia de escritura de hasta 700 megas por segundo la cámara en el mejor de los casos pues puede llegar hasta 600 megas por segundo y bueno pues ya estas velocidades de escritura con tarjetas SD aunque fueran estas de última generación tipo HS2 pues sería imposible llegar entonces bueno Sony ha decidido incorporar este tipo de tarjetas pero ojo en la ranura y esto es una de las cosas interesantes pues podemos poner la tarjeta CF Express que acabo de poner pero en la misma ranura también me metería una tarjeta SD es decir que si ya tendríamos tarjetas que provenieran de nuestros equipos anteriores y que fueran SD de última generación y rápidas y demás la cámara va a admitir las dos con lo cual es un detalle pues muy de agradecer muy a tener en cuenta y que de luego Sony pues ha pensado que también esto pues sería interesante pues incorporar esa doble función en la zapata pues en la zapata para poner un flash y también una serie de accesorios he querido traer para mí no lo conocéis quizá mucho y con esta cámara tiene muchísimo sentido este maravilloso micrófono es un micrófono FM B1M y que de luego es un complemento ideal pues para la grabación de vídeo que realmente se alimentaría y estaría en consonancia una vez que lo pongáis aquí arriba ahí soy capaz es más fácil de lo que parece pero bueno estos son los nervios del directo ahí lo tendríamos yo he tenido la oportunidad de probarlo y os puedo decir que es una auténtica gozada es un micrófono con un aspecto peculiar pero que luego los resultados son espectaculares y también no lo he traído pero hay otro accesorio como es el XLR que nos permite ya conectar micros pues con la clásica conexión de audio de toda la vida y en ese caso podríamos tener hasta 4 canales a 24 bits con 48 kHz de señal estamos hablando de unas calidades y unas características en el mundo audio espectacular para algo más ligero para poder llevar para poder grabar con diferentes modos este de logo es una auténtica gozada de hecho es una cosa que realmente deberíais de probar o buscar información porque os va a encantar y de logo pues si no pues con este tipo de otra conexión XLR pues la calidad de audio a lo que quiero llegar es que está realmente pues garantizada a nivel de conseguir esa mayor calidad en cuanto a otras cosas que siempre preguntáis y normal que os preocupe pues la batería en un principio NP-FZ100 batería que ya conocíamos de la gama Sony de las últimas generaciones de las últimas generaciones de cámara en A9 en A7 etcétera y que bueno pues de alguna manera según normativas Zipa bueno pues están hablando de 600 fotos algo más de hora y media en modo vídeo y esto pues bueno pues yo por lo que he podido probar que tampoco ha sido muy extenso Sony España gentilmente nos ha dejado esta unidad para poder hacer esta review a tiempo y poder llevar la información de primera mano desde fotografiarte pero en cualquier caso hemos podido incluso pues estar grabando más tiempo de esa hora y media sin ningún tipo de problema incluso hemos hecho grabaciones un poquito más exhaustiva y hemos aguantado hemos visto como la cámara calienta pero no disipa muy bien el calor es una de las cosas que han conseguido yo creo hacer dentro de la limitación de espacio que tiene este tipo de producto pero que consigue bien aumentar o disipar el calor mejor dicho y aumentar unos buenos ritmos de trabajo incluso cuando estamos trabajando pues un poco de a tope en el modo vídeo y que de luego es una de las cosas que más me preguntaréis al igual que la autonomía ya con la NP-FZ100 y creo que igual que el enfoque es una cosa que donde Sony destaca y es que la autonomía de sus baterías y el poco consumo de las cámaras hace que realmente la parte de autonomía y la parte térmica está como pues finalmente digamos bien resuelta y que de alguna manera pues hace que sea un producto en ese sentido fenomenal tiene de los 6 perfiles que teníamos que en A7S2 aumenta 4 más para tener un total de 10 una conexión Wi-Fi de 5,6 GHz con lo cual de 5 GHz con lo cual estamos hablando que tiene una posibilidad de transmitir archivos de una forma realmente profesional sin ningún tipo de problema y bueno pues lo que os decía yo creo bueno la conectividad hemos hecho alusión a la cable HDMI para ello viene esta pequeña jaula también aquí incorporada pues para cuando la podamos acoplar pues que no se nos mueva el cable y no se nos vaya ningún tipo de de posibilidad pues por supuesto la entrada de micrófono por mic la salida auriculares bueno pues un poco las conexiones habituales y normales que solemos tener incluida la del cable USB que es el otro que venía en la cajita un USB C de tipo C y que de alguna manera pues es un poco lo que viene el aspecto en cuanto a botonería insisto en este botón nuevo del botón rodón rojo para grabar vídeo es una de las cosas más destacables porque realmente es de lo poco que se diferencia con respecto a A7R4 y lo miremos por donde lo miremos insisto que creo que lo que os decía al principio cámara ideal a nivel profesional pues para buscar un poco la excelencia tanto en foto o en vídeo y que sea un uso mixto y que nos permita tener pues las mejores características vamos con la dolorosa o la cuenta o lo que vale el producto cuerpo de cámara son 4.200 euros esos precios con impuestos incluidos y precio oficial del lanzamiento y que bueno pues de luego está dentro de lo que era previsible normal y que de alguna manera pues todos teníamos un poco ya casi en mente disponibilidad estaréis viendo el vídeo pues el mismo día en el cual podemos publicarlo o que se pueda publicar a nivel mundial y de aquí a que estéis viendo este vídeo para finales del mes de agosto o sea unos 30 días estaremos en esta campaña de reservas y bueno pues ahí ya os puedo adelantar o de pre-reservas o de pre-venta o de reservas quiero decir que desde Sony España nos han hecho llegar pues lo que va a ser la oferta parece de lanzamiento de la cámara en la cual vais a poder elegir entre comprar el cuerpo de cámara con una extensión de 3 años de garantía extra con lo cual estaremos comprando la cámara con 5 años de garantía en total con lo cual es una muy buena opción y luego pues aquellos que prefiráis o no queráis esto pues tenéis la opción de complementar vuestros equipos con alguna de las maravillosas ópticas GM en todo momento hemos tenido montado este 16-35 2,8 aquí teníamos un 24-70 y en cualquiera de la línea GM bueno excluyendo el 400 el 400 milímetros y el 600 o sea los dos teleobjetivos que son no están incluidos pero en cualquiera de los otros 9 objetivos que en total ya son 11 pues tendríais 300 euros de descuento en la lente con lo cual y hasta 3 lentes es decir que podríais ahorrar hasta 900 euros si elegís una serie una colección de objetivos G Master junto con la compra de A7 S3 vuelvo a ver el sensor esos 12 millones de píxeles que bueno pues alguno de vosotros dirá pero no se quedará corto un poco para el mundo fotográfico pues un poco dependiendo un poco lo que busquéis por eso Sony da soluciones de todo tipo aquí tenemos más de 60 millones de píxeles en un formato de sensor iguales y son cámaras muy opuestas de ahí viene un poco lo que Sony hizo muy bien sacar esta línea R en su día la S y un poco buscando resolución o sensibilidad los sensores grandes o los sensores mejor dicho los píxeles grandes un sensor de estas características lo que nos va a permitir pues hacer cosas que con un sensor de máxima resolución quizá no el hecho que sea el píxel más gordo pues hace que insisto pues ayuda mucho a todo lo que hemos hecho lo que hemos dicho de más grande el sensor menos ruido poder trabajar esos ISOs elevados con la escuencia de ruido pues puede ser muy interesante para el mundo vídeo más que suficiente y para conseguir esas calidades que tenemos al lado de 4K pues este sensor va más que sobrado y que de alguna manera pues te hay que tener en cuenta esto y los decía el producto ideal también y esto es importante porque esta línea de objetivos es más alta más profesional en esta que hay ayer oferta estos GM pues tanto sea para foto como para vídeo sin necesidad de tener que tener objetivos para el mundo vídeo y mundo cine vais a conseguir exactamente la misma calidad en cuanto al rendimiento con lo cual es un producto que insisto que para el usuario foto, vídeo pues puede ser muy indicado porque con una misma nueva colección o una misma colección de objetivos pues puede resolver de un nivel profesional tanto la foto y el vídeo es una de las características que creo que el fabricante conoce y que ha trabajado mucho sobre esta montura para conseguir esa estandarización y para conseguir cámaras de este tipo que de luego será el objeto de deseo por parte de muchos de vosotros no me enrollo más creo que os he contado un poco todo lo que os quería contar de A7S III y nada si os ha gustado el vídeo como siempre os pido like redes sociales que aparecen aquí abajo ya sabéis que es fundamental para contaros todas las promociones y actividades que hacemos en fotografía y arte muchas de ellas exclusivas se cuentan a través de estas redes con lo cual seguirnos en una o en todas o en algunas o en varias y bueno si no estáis suscritos al canal de Youtube pues también es muy importante para que sea la puerta de entrada en vuestras casas de nada sale el producto y ya tenéis ahí la humilde y honesta opinión de fotografiarte para poder hacer un poco situación de lugar de lo que hay en el mercado fotográfico y esta A7S III estoy convencido que va a dar mucho que hablar Fotografinautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos vamos a ver Gracias por ver el video.